Vamos a grabar entonces. Hola, hola. Ya. Entonces, hoy día, 19 de mayo, el objetivo va a ser reconocer las estructuras de pasado simple. Obviamente vamos a seguir viendo el pasado simple hasta que nos quede bien, bien claro. La unidad de este mes es Unit 3 Outstanding People, que son como estas personas conocidas o reconocidas. Algunas, no todas. Hay una persona que reconoció históricamente. ¿Qué? Este budista, creo que era. Pero sé que era ese señor. Ese mismito. Este de acá, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo, pero solamente sé que era una persona muy importante. Sí. Aquí tenemos otro, que es como de la misma onda. No me puedo acordar del nombre de él. Parece que el de arriba era chino y el otro era hindú. Sí, ese. Sí, pero son como de la misma onda. Sí, como de la meditación y esas cosas. A mí también se me olvidó el nombre de él. Yo no sabía eso. Y él no lo conozco. Se me olvidó el nombre de él y él no lo conozco. Ella tampoco sé quién es. Él sí, él sí, ella sí. Ella no, ella tampoco. Ya, pero estas personas son reconocidas en el fondo por su liderazgo y por lo que han hecho por el mundo también. ¿Cierto? Vamos a ver lo que sabemos todos. Y al menos de eso se trata esta unidad. Que es de estas personas. Ya, no tan solo de estas, sino que hoy en día hay mucha gente parecida a ellos. Pero que quizás por sus intereses o por su edad, ustedes no los conocen. Así que ahí los vamos a ir viendo a medida que pasen las clases. Ya, pero lo primero que vamos a hacer, vamos a reforzar un poquito este tema de el was, el were, como lo vimos en clases anteriores. Entonces, recordando que la estructura afirmativa se compone de pronombres, el was con estos pronombres, y el were con estos pronombres de acá. We, you, they. Y el complemento de estas oraciones siempre tiene que ser un sustantivo, un adjetivo, una ubicación, una emoción también. No tiene que haber otro verbo. Ya, acompañando esta oración. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pasado simple. Ya, si estuviéramos hablando del pasado continuo, ahí ya sería disto. Pero estamos hablando del pasado simple. Entonces, acá tenemos las estructuras afirmativas, negativas. Negativas, entonces, y las de pregunta. Las negativas, ustedes pueden escribir wasn't o was not, o weren't o were not. ¿Ya? Cualquiera de las dos en una prueba está bien ejecutada. ¿Ya? Si usted va a hablar, cuando ustedes hablan, chiquillos, ocupan estas apóstrofes al momento de hablar. Yo no digo he was not, sino que digo he wasn't, she wasn't, o they weren't. ¿Ya? Ocupo la apóstrofe. ¿Ya? Para hablar siempre, al menos esta gente, trata de cortar harto las palabras, porque son como bien flojos para hablar. Entonces, cortan lo más que puedan una palabra. Pero para escribir es distinto, porque para escribir tiene que existir esta estructura de acá. ¿Ya? Como les he explicado en clases anteriores también, que al usar la apóstrofe en una escritura, tiene que ver con un texto más informal. ¿Ya? Algo como más del whatsapp, como mandar un mensaje a un amigo. ¿Ya? Una prueba, por ejemplo, un ensayo, o, no sé, una postulación a una universidad, a un trabajo, usted tiene que escribir los correos, o los mensajes sin apóstrofes. ¿Ya? Pero ambas están correctas. Y luego tenemos questions, que aquí tomaron el ejemplo de una afirmación, y la transformaron en pregunta. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que al final lo único que se da vuelta es el pronombre con el verbí. ¿Cierto? El verbí sería el auxiliar de esta pregunta, luego el pronombre, y el complemento siempre mantiene su misma posición. ¿Ya? Por ejemplo, dice, they were happy en afirmative, y en questions sería, were they happy? Después, she was rich, was she rich? ¿Cierto? Como pregunta. Y acá tenemos, como les dije también, ya sea con did, con was, o con where, si la pregunta comienza con el auxiliar, eso me dice inmediatamente que la respuesta es de sí o no. ¿Ya? Como en este caso sería, yes they were, or no they weren't, o acá, yes she was, or no she wasn't. ¿Ya? Ahí están las short answers, que se responde cuando tenemos esa estructura que comienza con el auxiliar. Pero acá abajito, tenemos las double H word, o double H question, que son, where, why, when, who, how, todas las doble Vs que aparezcan en una pregunta, quiere decir que esa pregunta necesita ser respondida con información. ¿Ya? En este caso, las estructuras se mantienen, y se agrega esto al principio. Por ejemplo, where was he, or why he was sick, por qué, por ejemplo, por qué estaba el enfermo. Why was he sick. ¿Ya? Ahí necesito una razón. Because he was, claro, una respuesta, pero con la información, ¿Cierto? Y digo, y doy ahí la respuesta. Entonces, yo quiero que entiendan la diferencia entre hacer preguntas con el auxiliar al principio, que son short answers, y esta está acá, que ya necesito información. ¿Ya? No puedo responder sí y no. Tengo que dar una explicación o decir la información que me están pidiendo. También, lo que repasamos acá, es ver, ¿A qué auxiliares, o sea, a qué pronombres corresponde where, y a qué pronombres corresponde was? Si se dan cuenta, corresponde a I, he, she, it, que son pronombres singulares. Y acá, we, you, they, que son pronombres plurales. ¿Ya? A excepción del you, que tiene el ustedes, y el tú, ya que tiene acumuladoras, doble funcionalidad y el, pero es con where, ¿cierto? Entonces ahí lo aplicamos. Si en afirmativo es así, obviamente en negación va a ser así. ¿Ya? No puedo combinar ahí cruzado esto, no. Lo que corresponde con cada pronombre. ¿Dudas, consultas sobre lo que acabo de explicar? No, profe, por ahora no. ¿No? Yo por ahora no. La idea es Andoval, Benfamin, Manquehwe, Lamelia. No. No, profe. Ya. Sí, por último responde, digan, no, profe, y yo sé que están vivos, que están conectados, que están acá. The next one. Entonces dice, exercise according to the sentences complete with was o where. Ya, estas son oraciones afirmativas. Por lo tanto, necesitamos completar con was o con where. Si esta fuera la prueba, este espacio en blanco, ustedes lo tienen que completar. ¿Con qué completaría la número uno? Was. Was. Perfecto. Marie Curie was an important scientist. Very good. Number two. No. No, 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 no. No, 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 no. Was. Was. Más confianza. Muy bien. Very good. Yo estoy en un poco de duda. Sí. Es was. Ya porque estamos hablando de Tomás Edison, realmente estábamos hablando de Marie Curie, estábamos hablando de she, o estábamos hablando de he. A cualquiera de esos dos corresponde el was. Number three. Dice, many people happy because of the Edison's inventions. Are. Estamos en pasado. Ah. Where. 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 Very good. Number four. They. Part of a big theory in the history. Where. Where. Where también, ¿cierto? No se confundan si no aparece el pronombre, fíjense si el sustantivo es singular o plural. Y ahí voy a saber si corresponde was o where. Como por ejemplo, la número tres que decía many people, estamos hablando en plural. Acá, la siguiente, number five. This is the last class, the last video we saw in class about an astronaut. Where was. Was. ¿Por qué es was y no where? Porque estábamos hablando de la clase. El último video que vimos en clases fue, sería was. Estamos hablando de una clase. ¿Ya? Singular. Sería, en este caso, was. Very good. ¿Dudas acerca de este ejercicio? Preguntas, dudas. Tengo dudas con el where, nada más. Ya, el where lo puedo ocupar en plural. You, we, they. Mira, por ejemplo. Number two dice, change into negative these two sentences of the last exercise. This is number one. Many people happy because of Edison inventions. ¿Cómo sería la negación en este caso? Aren't. Aren't. No, pues estamos en pasado. Olvidemos el presente. Wasn't. I give it. ¿Puede ser bien? Wasn't. Wasn't. No, pues si aquí ustedes pusieron many people were. ¿Cómo sería la negación? Weren't. Weren't. Acuérdense, no pueden combinar. Y aquí, negativo. Wasn't. Wasn't. No, pues wasn't. Singular. The weren't. Weren't. El where y el weren't son para plural. El was y el wasn't para singular. Ahora dice, make interrogative sentence using was y were. Hagamos tres oraciones de pregunta. ¿A quién se le ocurre una oración de pregunta? Recuerden que el formato de pregunta es así. El was o el were primero, después el pronombre y después el complemento. El was there. ¿Quién habló? Yo, profe. Agustín Belén. Agustín. 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 Dijiste was. ¿Cuál es el pronombre de was? Tenemos tres. Cuatro, perdón. Sí, profe, déjame pensar en. Was your sleep? No. Por ejemplo, was she in her house? Ah, ok. ¿Estaba ella en su casa ayer? Number two. Ya, pues chiquillos. ¿Cómo van a ver alumnos y ninguno de la 39? ¿Y yo? ¿Cómo? Está aquí. Ya. Hacer preguntas en pasado simple con was o con were. Alguien aquí ve en el chat, por ejemplo, where they are yesterday. Un compañero por si acaso, profe. Doris. Cuando ocupamos el were o el was en pasado simple, no podemos ocupar otro verbo. Por ejemplo, sería, where they are in class last week. ¿Estaban en clase en la semana pasada? ¿Qué otra pregunta podríamos tener? Le llevo dos estalló. La idea es que la hagan ustedes. Where he studied? No, sin verbo. Ya, was, he, ¿qué más? Study. No, no, no necesitamos verbo. ¿Cómo se diría? Trato de inventar una oración donde la acompañe un sustantivo, un adjetivo, alguna preposición, pero no otro verbo. Estativo de inventar. Ya, por ejemplo, was, he, sick, que era como la oración de arriba. Was, he, sick. Estaba él enfermo. Acuérdense. Pasado simple, cuando utilizo el was y el were, no puedo agregar otro verbo. No puedo agregar otro verbo. Todas estas oraciones o todas estas preguntas de acá, ninguna lleva verbo más que el verbi en pasado. Y nada más. Where do you eat? Where do you eat? No, porque ahí está ocupando el verbo eat, comer. Ah, ya. Por ejemplo, voy a poner oraciones en español y ustedes las tienen que transformar en inglés, las tienes que pasar a inglés. Bueno, profe. ¿Cómo transformo esta oración? En inglés. ¿Estaba la clase de inglés en YouTube? Que es una pregunta común. Puede ser, ¿estaba la clase de biología en YouTube? ¿Estaba la clase de física en YouTube? ¿Estaba la clase tanto en YouTube? Y son puras preguntas el pasado. Alguien puso una respuesta en el chat, profe. Ya. Perfecto. Was the English class, por ejemplo. On YouTube. Perfecto. ¿Por qué ocupamos was? Porque estamos hablando de la clase. De una clase. ¿Cierto? Entonces, singular, corresponde was. Otra pregunta. ¿Era ella... ...tu amiga? Amiga. ¿It was your friend? Was. Was. Was your friend. Was your friend. Was she your friend. Very good. ¿Era buena la película? ¿También la ronda en el pasado? Alguien tiene una... Alguien tiene una pregunta. Entonces, was... Was good movie. De movie o de film, como quieran decirlo. Muy bien. Alguien pregunta algo en la... En el chat. Como Amelia, no entiendo. Para decirlo, se da vuelta a lo primero. ¿Cómo se da vuelta a lo primero? ¿Qué es lo primero, supuestamente? Ahí como que no entendí un poco la pregunta. Amelia. Claro, cuando digo, was she or were they, y empiezo con el auxiliar primero, me quiere decir que voy a hacer una pregunta. Si lo hago al revés, quiere decir que estoy haciendo una afirmación. La última. A ver. ¿Eran ellos, tus compañeros? ¿Cómo transformo esta pregunta? Pregunta. Pregunta. Sí. Were good? Were... Were good? They... Were they good? No. Estoy preguntando, ¿eran ellos tus compañeros? Me puse nervioso. Me puse nervioso. Acuérdense que el su de él es there. En este caso, sí. ¿A qué se refiere a...? No sé, ¿qué significaba Heir? ¿Cuál? Heir. Heir es la palabra que borró. ¿Cuál palabra borré? Heir. Heir? Heir. They're. ¿Eso? No, 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 no. Lo escribo yo. Ya, acuérdense que esto lo vimos el año pasado, que era el su, son los posesivos de cada pronombre. ¿Eso que escribí en el chat, profe? No, era, escribí esto. Ahí le escribí a la conversación. Escribí they're, que es el su de ellos. Ya. Sigamos entonces, chiquillos. Respecto de esto, si usted piensa en español, puede traducir su oración al inglés. ¿Ya? La idea es que cada vez que tú vas a hacer una pregunta en inglés, el auxiliar que estamos utilizando tiene que ir al comienzo. Si voy a hacer una pregunta, que en esa pregunta hay un verbo, tengo que utilizar el DIR. Si voy a hacer una pregunta donde existe un adjetivo, un sustantivo, una emoción, una preposición, tengo que utilizar WAS o WHERE, que es lo que hicimos acá. Si ustedes ven estos verbos, o sea, perdón, estas oraciones, los únicos verbos que están son el VERBÍ, que está en pasado. ¿Ya? Que está ERAN, tenemos WHERE. ERA, tenemos WAS. Pero el resto de la oración no lleva a ningún otro verbo. Porque verbo con verbo, el siguiente tiene que ir en ING, y no estamos haciendo eso ahora. ¿Ya? Pero fue una pregunta, estas oraciones son afirmativas o negativas? Estas son preguntas. Preguntas por el... Acuérdate que las preguntas comienzan con el auxiliar. Acá tenemos... ¿Y en la respuesta es cuando se puede como cambiar el auxiliar, o también tiene que empezar con el auxiliar? No, las respuestas, por ejemplo, mira, respondamos esto. Si yo digo, WAS THE ENGLISH CLASS ON YOUTUBE, ¿CÓMO SE RESPONDE? Yes, it was, ¿Cierto? Was she your friend? Yes, she was. O no, she wasn't. ¿Cierto? Ahí tenemos las dos negaciones o afirmaciones, y quiere decir que sí, que no. Was the movie good? Yes, it was. O no, it wasn't. Y así. Ahora, lo que acaba de preguntar la compañera, es cuando tenemos preguntas así. Por ejemplo, Where was your notebook? ¿Dónde estaba tu computador? O sea, tu cuaderno. My notebook was in my bed, por ejemplo. Está en mi casa. Acá se responde así como dice la compañera. Primero, el sustantivo, o sea, perdón, el sujeto o el pronombre. Luego, el WAS. Y finalmente, el complemento. Otro ejemplo. Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Y respondo, I was in my house. No sé si le respondí ahí a la compañera. ¿Se le aclaró la duda o no? Sí, profe. Entonces, cuando respondemos las preguntas que tienen esta double H word, o double H question, ustedes siguen la estructura afirmativa, ¿ya? Donde va primero el pronombre, o sujeto de la oración, luego el WAS o el WHERE, dependiendo, y finalmente el complemento, ¿ya? Cuando comienza una pregunta con un auxiliar, como es en estos casos. En todos estos de acá, ustedes lo que tienen que hacer es responder sí o no. ¿Ya? Porque comienzan con el auxiliar. Entonces, cada vez que comienza con el auxiliar, yo respondo sí, yes, it was, o no, it wasn't, dependiendo del auxiliar. It wasn't. ¿Ya? Pero acá necesito información, entonces cuando me pide información, yo primero debo poner el pronombre, o nombre, luego el auxiliar, o verbo, dependiendo, y el complemento. ¿Ya? ¿Dudas respecto a esto? Yo solamente tengo como duda la función del WAS y el WHERE, así como de principio. ¿Cómo de principio? Me refiero así como hacer la respuesta o hacer la pregunta. Con el WAS. O ver. Ya. Con el WAS, obviamente, tú tienes que ver, es que lo primero que tienen que hacer ustedes es entender que para utilizar el WAS, tiene ciertos pronombres, y para utilizar el WHERE también. ¿Ya? Las estructuras afirmativas son estas, y las de preguntas van al revés, que es así, se comienza con el WAS o con el WHERE. Entonces, cuando yo quiero utilizar esto para hacer una pregunta, mi pregunta tiene que ver con un sustantivo, con un adjetivo, por ejemplo, estaba ella en la clase, era ella mi amiga, o estabas tú en la casa de tu tío, o nosotros estábamos, estábamos nosotros en el cine, o fue él al restaurante. ¿Ya? No implica ningún otro verbo aparte del VERBÍ. Porque si revisamos acá todas estas oraciones, el único VERBÍ que existe es el VERBÍ, y nada más. ¿Ya? El resto de la oración son sustantivos, dice, in class, in her house, sick, son emotions, feelings, ¿ya? Y la estructura es así, comienzan primero con el auxiliar, dependiendo si es el pronombre que ustedes elijan, y luego, obviamente, van a poder elegir WAS o WHERE. Ah, ahora sí, profesor. Ya. ¿Seguro? Sí, sí. Es como, es como, she was, así, y darlo vuelta, como en el principio. Si en afirmativas, she was, en pregunta va a ser, was she. Sí, sí. Es como dar vuelta las dos primeras palabras. ¿Y lo demás queda igual? Sí, pero ahí ya entendí, ya entendí. Ya, perfecto. Y con el resto, lo mismo, chiquillos. Si yo en afirmativo digo, they were, en pregunta diría, where they? Ya sí. En cambio acá, tenemos otra estructura, que es un poco más compleja, porque necesita más memoria, porque aquí partimos utilizando VERBOS, ¿ya? El dit se utiliza cuando hago preguntas en pasado, simple, con verbos. con verbos. Y ahí están todos los ejemplos, ¿cierto? Vamos a tomar un ejemplo. ¿Rofé? Voy a tomar un ejemplo de aquí. Did you need help yesterday? Ok, tomo un ejemplo de acá, del texto de aquí. Y aquí tenemos la pregunta, ¿cierto? Después, lo haríamos en negativo, negativo, ¿cierto? Sería pronombre, negación, verbo. ¿El verbo sería en pasado o en infinitivo? En infinitivo, en infinitivo, como dijo el compañero. Perfecto. Y la afirmación. La affirmative también es pronombre, y el verbo iría en pasado o en infinitivo. ¿En pasado? En pasado. Con más seguridad, ¿estaba bien? Sí. Perfecto. Entonces, estas preguntas son distintas a esta. Porque acá yo no tengo más verbos que el WASP o el WHERE, nada más. En cambio, acá puedo utilizar todos los verbos que se me ocurran. El verbo it, el verbo watch, el verbo walk, el verbo work, el verbo study. Todos los verbos que se me ocurran, los puedo ocupar acá para hacer preguntas. ¿Por qué? Porque acá tengo la auxiliar did. Y cuando tengo esta auxiliar, puedo ocupar un verbo. Y cuando ocupo la auxiliar did o didn't, el verbo no va en pasado. Solo si escribo una afirmación. ¿Ya? Como acá. You help. Perdón, me equivoqué. Ay, me equivoqué. No bloqueo. Me faltó algo. Aquí el verbo principal no era help. Help. Ya, vamos a tomar otro ejemplo, yo me equivoqué. Pero la idea es la misma, así que no se preocupa. Did you, vamos, ya, este verbo. Did you study math yesterday? Creo que es lo mismo. Que habían dos verbos en una misma oración, entonces se van a confundir si lo hago así. You didn't. You didn't study math yesterday. Perfecto. Perfecto. Y afirmativo, entonces. You studied math yesterday. Ah, sí. Entonces acá, como les dije, es lo mismo que lo anterior. Los verbos tienen que ir en infinitivo cuando aparece el did y el didn't. Pero cuando no aparece el did y el didn't, la persona que lee o me escucha no sabe en qué tiempo verbal estoy hablando cuando hablo en afirmaciones. Por lo tanto, ahí sí el verbo tiene que estar en pasado. Ya, para que él entienda o ella entienda que estoy relatando una historia en pasado. Aparte de, obviamente, tener los tiempos, o sea, los adverbios de frecuencia o, por ejemplo, los del tiempo, que son yesterday, last week, last month, last year. ¿Ya? Todo eso que me indica referencia de tiempo hacia el pasado. Pero esto es súper importante también que lo identifiquen y que no se confundan. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la estructura así, como cortas. Aquí, por ejemplo, comenzamos también con un auxiliar. Por lo tanto, las respuestas podrían ser yes, I did. O no, I didn't. Recuerden que con el auxiliar que se pregunta, es con el auxiliar que se responde. ¿Ya? Eso no es tan difícil tampoco. Pero, si te pregunto, por ejemplo, ¿What did you study yesterday? ¿Cómo me responderían a esa pregunta? ¿Qué va primero, primero, primero en esa respuesta? I did. ¿Yes or no? No, porque estoy preguntando. ¿What did you study yesterday? ¿Qué estudió? ¿Qué estudiaste ayer? ¿Qué es lo primero que va en esta respuesta? I did. Sí, I studied. ¿Así? I studied English. Ya, pero ¿con el verbo en pasado o en infinitivo? En pasado. I studied, entonces. ¿Qué es lo que quieran poner ustedes de complemento. Pero esto es importante. Para responder preguntas de información, que es lo mismo que sucede acá, va primero, pronombre, en este caso, el was o el where, más el complemento, ¿cierto? Acá, va lo siguiente. El pronombre, el verbo en pasado. Que está acá, el verbo en pasado y el complemento. Para responder, entonces, preguntas así, utilizo el mismo verbo de la pregunta, lo dejo acá, pero en pasado, y agrego el complemento. Y lo primero, primero, primero que va a la oración, entonces, es el pronombre de yo. ¿Ya? Porque te estoy preguntando obviamente a ti. Sí, no, no, no le está preguntando a nadie más. Por ejemplo, si cambio el pronombre y pongo she, what did she study? ¿Qué debo hacer? What did she study? She studied English. Perfecto, cambio ahí, ¿cierto? Si pongo aquí, they, ¿qué tendría que hacer con la respuesta? They studied. ¿Cierto? Y al final, lo único que estoy jugando en estos momentos es con el pronombre. Es como el principio de la respuesta, no más. Sí, con el pronombre. Cambio solamente el pronombre, nada más. El resto sigue igual. ¿Dudas con respecto a esto, chiquillo? No, profe, yo no. No, profe. No, profe. Ya, perfecto. Ya, vamos a leer este texto y vamos a responder rápidamente estas preguntas. El primer párrafo, no sé si está la Amelia Salinas. Chiquillo, acuérdense que yo estoy evaluando las clases, el que no me responde, tiene un 1. Ya, la Amelia entonces tiene un... Salinas... Ahí recién habló, profe. Amelia, necesito que leas el primer párrafo. Y después... El Agustín. ¿Está el Agustín o no? El Agustín. Estoy profe. Agustín Velázquez, ¿puede leer el segundo párrafo? Sí. ¿Y algún voluntario? ¿Yo? ¿Quién es yo? Fernando Váquez. Fernando, entonces... Sí. Espera, me deja... Yo profe. Fernando. Lea acá el tercer párrafo. Donde dice Mari Curi, ¿cierto? Sí. Vale. Ya, la Amelia Salinas, necesito que lea el primer párrafo. Profesor, ¿me escucha? Sí, pues sí te escucho. Ah, ok, ya. ¿Lea no más? Sí, Lea no más. I was born in Ohio, de USA, 1947. My mother told me reading, reading and... Ya, perfecto. Tomás Edison. Right. Who was Tomás Edison? ¿Quién fue Tomás Edison? No, profe. ¿Puedes devolver el texto? No, profe. No tomamos atención en el texto, profe. Pero ahí sale. Un inventor. Un inventor. Ya. ¿Cómo escribimos esta pregunta? O sea, esta respuesta. Sería... He was an inventor. Very good. He was an inventor. Profe, una cosa. No pusimos atención en el texto. ¿Sólo lo leímos? No, pero no importa, no importa. No. Sí, ahí lo vamos a ir revisando. Después dice, how many things did he invent? ¿Cuántas cosas él inventó? Aquí sale un dato que no va a decir 35 cosas o un millón de cosas. Sale como una frase. Busquen el verbo invent. Invent. Invent is include light bulb. Light bulb. ¿Cómo se llama? Invent more than thousands of different things. Entonces, ¿cómo puedo escribir acá la respuesta? Invent. Invented. Thousands of things. A thousands of things. Very good. A thousand of things. Very good. Excellent. Después dice, who was born in Varsovia? Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Entonces, was born. Así sería completa. In Varsovia. Y aquí, no hay mucho que pensar ni analizar. Puse el nombre de la persona, agregué el was, y luego, perdón, el was born, que era el verbo de la oración, y luego el complemento. Después dice, what did Marie Curie win? ¿Qué fue lo que ganó? Marie Curie won a gold medal. Very good. Ahí, lo único que hago es cambiar el I, que sale, que habla en primera persona, por Marie Curie, o puedo poner she también. She won a gold medal, ¿cierto? Una medalla de oro. What did she study in Paris? Busco Paris, por ahí. Estudé más. Bien, ¿cómo sería la respuesta? Estudé más. She studied. Estudé más. Math. Physics. And chemistry. ¿Cierto? ¿Qué? Oh. Y así, de corto, chiquillo, se responden estas preguntas que parecieran ser complejas y tediosas. No, el tema que fue complejo, pues el tema que no pusimos atención en el texto. No lo digo, pero en general, no por tan solo tú nomás, lo digo por los otros compañeros también. Entonces, cuando se compliquen y le hagan, no sé, tome el mismo texto y aparezca en la prueba, les voy a hacer obviamente las mismas preguntas, quizás una que otra va a ir cambiada, pero, chiquillos, casi copiar y pegar y fijarse en los pronombres. Si el texto está en primera persona, usted no es esa persona, entonces no me puede responder, I invented it. No, ahí usted reemplaza por el pronombre que corresponde. Si hablamos de un hombre, si hablamos de una mujer. ¿Esta es Jesús Ponce? ¿O cuál? ¿Esto de acá? Ya, chiquillos, vamos a seguir viendo esto, entonces. Así que nos vemos la próxima clase, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Pronto tendrán noticias de... Chao, profe. Chao, profe, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.